Bienvenidos al curso Gestión Integral de Riesgo. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los riesgos a los que están expuestos las empresas y las oportunidades, y cómo evitar o mitigar pérdidas y analizar la volatilidad para poder calcular y controlar los riesgos de mercado. Los temas a desarrollar son la función de administración de riesgos, rendimiento en riesgo, la volatilidad y modelo de valor en riesgo. El sistema de evaluación bajo el que se desarrollará la asignatura tenemos prueba de desarrollo, exposición grupal bajo una rúbrica de evaluación, actividades de trabajo autónomo en línea, como por ejemplo el foro. ¿Puedes disminuir los riesgos y aprovechar las oportunidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.